Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. El portavoz del Pentágono se emociona cuando le preguntan por el estado psicológico de Putin. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. El portavoz del Pentágono, John Kirby, se ha derrumbado emocionalmente este viernes en plena rueda de prensa al intentar hablar del estado psicológico del presidente ruso Vladimir Putin ante las atrocidades cometidas en Ucrania. Kirby respondía en rueda de prensa las preguntas que los periodistas cuando uno de ellos planteó la siguiente cuestión. ¿Qué cree de la lógica de Putin? Es un acto racional. No soy psicólogo, no voy a entrar en la psicología de Vladimir Putin. Comenzó explicando el portavoz del Pentágono. Sin embargo, reconoció que es difícil ver lo que está haciendo en Ucrania y lo que sus fuerzas hacen en Ucrania y creer que cualquier ética o moral de un individuo pueda justificarlo. Ha sido entonces cuando Kirby, conocido por su templanza y control ante las cámaras, no ha podido aguantar más y se ha emocionado al hablar de las acciones del presidente ruso en Ucrania, una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Es difícil ver algunas de las imágenes e imaginar que cualquier líder bien pensante, maduro y serio puede hacer algo así. Ha dicho de forma entrecortada y pidiendo disculpas a los presentes. Así que no puedo hablar de la psicología de Putin, pero creo que todos podemos hablar de su depravación. Ha enfatizado visiblemente emocionado. En su opinión, las acciones del mandatario ruso en Ucrania son de una brutalidad en la más fría y depravada de sus formas. Y de ahí que haya considerado difícil cuadrar la retórica de Putin con lo que está haciendo a tantas personas inocentes dentro de Ucrania. Bueno, tantas cosas que han ocurrido. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hacerle frente a los cargos que están teniendo los estadounidenses en las estaciones de combustible por la guerra de Putin. Hoy la Dirección de Protección Ambiental emitió una excepción provisional para la venta de combustibles especiales durante la temporada de verano. Esto se condice con lo que el presidente anunció hace un par de semanas en Iowa. Esto va a ayudar a lidiar con la crisis en el ministro del combustible y hace un seguimiento al anuncio de la semana pasada y habla de medidas para utilizar biocombustibles para reducir la dependencia en combustibles fósiles, tener una energía limpia, independencia energética y apoyar al sector manufacturero de Estados Unidos y ahorrarle dinero al país. Esto le va a ahorrar a las familias un promedio de 10 centavos por galón y se podrá conseguir incluso con mayores descuentos. Esto se aplica mayormente en el centro del país, donde esto estará cubierto y los estadounidenses podrán tener acceso. Esto se condice además con otras medidas tomadas por el presidente como el extraer un millón de barriles diarios de la Reserva Estratégica de Petróleo, la mayor de su tipo en la historia y forjar una coalición mundial para tener otros 60 millones de barriles de petróleo en el mercado. También quería darles un adelanto de la próxima semana, un vistazo general. Como saben, mañana el presidente y la primera dama asistirán al banquete de corresponsales de la Casa Blanca. El presidente va a hablar y para bajar las expectativas no será muy divertido. Irá a Minneapolis, Minnesota para asistir a la ceremonia del ex vicepresidente Walter Mondale, quien fue su amigo y mentor. Igualmente, el presidente participará en una ceremonia virtual junto con la primera dama y tendrá una recepción para celebrar el Eid en el Salón Este. El presidente viajará el jueves a Alabama, a una planta de Lockheed Martin, donde se producen equipos, armamento, recursos antitanques que están ayudando a Ucrania frente a la invasión de Rusia. También va a hablar de su solicito de fondos adicionales para ayudar a Ucrania a defenderse en el largo plazo, para apoyar la democracia en Ucrania y enfrentar necesidades humanitarias y las perturbaciones económicas derivadas de la guerra de Putin. El jueves, el presidente y la primera dama tendrán también una recepción en el Jardín de las Rosas. También quiero que sepan que Gary Rosenberg, miembro del equipo de NBC, se está retirando después de 43 años de servicio. Maravilloso, gracias por tu servicio. No vamos a conectar tu tiempo de servicio con las invitaciones que está haciendo la cadena. Así que pasemos a sus preguntas. Me imagino que van a hablar mucho acerca del crédito adicional. Una actualización sobre la situación con los fondos adicionales, cómo van las conversaciones y si han conseguido apoyo para esto. Como indicaba ayer, después que anunciamos esta solicitud, hemos estado trabajando a toda marcha, teniendo conversaciones con comisiones personal del Congreso para avanzar en cuanto a estas propuestas. El presidente lo ha planteado, por supuesto, porque él preferiría que se aprobaran conjuntamente, porque son ambos temas esenciales. Si me permiten, quisiera referirme a la pregunta de Alex de ayer. ¿Qué es lo que se ha utilizado ya de estos recursos? Bueno, hemos indicado y hemos confirmado que ya hemos gastado 3.250 millones. También hemos aportado 6.000 millones de dólares en asistencia. Esto incluye asistencia directa económica, así que el 95% de los fondos ya han sido utilizados. Y eso significa que los 250 millones son parte de ese plan y hay fondos que todavía no se han utilizado de ese paquete. Igualmente, se contemplan 4.200 millones para asistencia humanitaria, para necesidades humanitarias globales. Hemos usado unos 600 millones de eso ya. Todavía quedan algunos recursos en ese fondo y por eso solo pedimos menos del 3% de lo que hay en este nuevo paquete es para asistencia humanitaria, porque todavía hay recursos disponibles para atender necesidades de los refugiados y demás. Finalmente, esto también contempla 3.000 millones de dólares para apoyar movilización de fuerzas. El Departamento de Defensa está usando los recursos con este fin. Es planificación, no quiere decir que lo hayan gastado, pero este es el plan. Como verán, la gran mayoría de los recursos solicitados y recibidos del Congreso han sido utilizados. El aspecto humanitario sigue pendiente. La Unión Europea pareciera estar preparándose para enfrentar la situación del petróleo de Rusia. Igual con el suministro de gas natural. ¿Está Estados Unidos en condición de brindarles asistencia con suministro adicional o incrementar producción para ayudarlos? Como hemos hablado esta semana con el anuncio sobre las acciones de Rusia en relación a Polonia y Bulgaria, el mes pasado se estableció una fuerza de tareas con Europa para ayudarlos a diversificar su oferta energética para que Rusia no continúe utilizando la energía como arma. Después de esa reunión, como fue ayer, hemos tenido una discusión sobre cómo podemos seguir trabajando mancomunadamente. Ya hemos tomado medidas que contemplan más recursos de gas licuado de petróleo. Sabemos que para algunos países europeos esta va a ser una necesidad. En cuanto al petróleo, obviamente tenemos los mercados globales y en anticipación a cualquier necesidad, en ese sentido, se están tomando medidas para tener más suministro, ya sea a través de nuestra reserva estratégica de petróleo o del trabajo que el presidente y su equipo han hecho para incrementar la oferta mundial. Esto ha comenzado, es un trabajo que comenzó en anticipación a estas necesidades y vamos a seguir trabajando juntos para ayudar a los europeos con cualquier cuadro de escasez y para diversificar su suministro energético. Esta decisión de la Dirección de Protección Ambiental es por periodo limitado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.